En un mundo dominado por las bestias todoterreno, como el Ford F-150 Raptor R o el Ram 1500 TRX, dos contendientes menospreciados se preparan para dar la sorpresa, la Chevrolet Silverado U1500 Zeta R2 y la Toyota Tundra TRD Pro. Pero, ¿cuál de estos será el mejor? Conozcamos un poco de ellos. Aunque no cuentan con los estruendosos 700 caballos de fuerza de sus competidores, estas camionetas han sido mejorados para el terreno accidentado, y ofrecen un rendimiento impresionante a un precio más asequible. El Silverado U, una auténtica bestia del rocoso camino, ostenta bloqueos de diferenciales delantero y trasero, una suspensión ZR2 con amortiguadores Multimatic DSS-V, una completa armadura de protectores de bajos, y neumáticos todoterreno Woodgir de 33 pulgadas. Potenciado por un V8 de 420 caballos de fuerza, este vehículo no escatima en lujos, incluyendo una pantalla táctil central de 13.4 pulgadas con integración Google Bulletin, y un sistema de audio Bosé de 7 altavoces. En el otro rincón, el Tundra TRD Pro, con un precio comparable, no logra transmitir la misma sensación de solidez que su rival. Su exterior robusto no se traduce en la misma calidad interior, con plásticos duros y una construcción menos imponente. Aunque ofrece una configuración todoterreno más versátil, con un diferencial trasero bloqueable, control de tracción multiterráin, y neumáticos Falcon Wheel Peac en ruedas de aluminio, forjado BBS de 18 pulgadas, queda en deuda en términos de sofisticación. Cuando el camino se torna intrincado, el ZR2 demuestra su superioridad, superando al Tundra en terrenos escarpados y desafiando obstáculos con gracia. Con una altura impresionante de 11.2 pulgadas y ángulos de enfoque, y salida que desafían la gravedad, el ZR2 exhibe una capacidad excepcional para superar cualquier desafío todoterreno. El Tundra, por otro lado, se enfrenta a dificultades. Aunque no se queda atascado y logra sortear obstáculos, su falta de precisión y la necesidad de mantener el impulso en ciertos terrenos, revelan que está más enfocado en el uso todoterreno general que en conquistar terrenos extremos. Cuando las ruedas tocan el pavimento, el ZR2 mantiene su elegancia y refinamiento, ofreciendo un manejo suave y controlado, dirección precisa y una respuesta sólida de los frenos. El Tundra, a pesar de su velocidad superior, no logra impresionar con su calidad de conducción, presentando movimientos incómodos y controles básicos poco efectivos. A pesar de ser más pesado, el Tundra conquista en la pista con su potente motor V6 híbrido. En nuestras pruebas instrumentadas, alcanza los 60 millas por hora en 5,7 segundos, superando al ZR2 por 0.4 segundos. La combinación del motor V6 híbrido y una transmisión automática de 10 velocidades ofrece una respuesta rápida y sin interrupciones. Por otro lado, el ZR2 presenta un imponente V8 de 6,2 litros que deleita a los amantes de la potencia. Su sonido genuino, a diferencia de los sonidos falsos que Toyota inserta en la cabina del TRD Pro, y la respuesta precisa del acelerador, hacen que este motor sea una delicia. La transmisión automática de 10 velocidades del ZR2 se desplaza sin esfuerzo, proporcionando una experiencia de conducción más refinada. En resumen, aunque el Tundra cuenta con un motor V6 híbrido potente, su construcción y desempeño todoterreno no logran igualar al solverrado U1500. El ZR2, con su elegante interior, suspensión exquisita y capacidades todoterreno excepcionales, se corona como el rey indiscutible de los todoterrenos. Pero tú, ¿con cuál te quedas? Cuéntame tu opinión en los comentarios.